Siguen las polémicas con los árbitros en la Liga y es que sabemos que en este inicio de temporada pues han habido bastantes problemas, bastantes críticas al arbitraje en muchos partidos. El Celta, por ejemplo, es el equipo más perjudicado de la Liga sin lugar a dudas. Y bueno, pues ha habido bastantes polémicas en líneas generales en la mayoría de partidos. Y ahora dicen que los árbitros de primera pues estarían reconociendo que las últimas jornadas se han aparecido distintas interpretaciones a jugadas semejantes, bastantes fallos arbitrales pero que se sienten demasiado desprotegidos. La verdad que me parece cuanto menos de risa. Es cierto que están recibiendo críticas pero es que las críticas son merecidas. Son árbitros de primera división y están habiendo fallos que no se deberían de cometer ni en el fútbol regional. La verdad que es completamente lógico la crítica que se le hacen a los árbitros en mi opinión. Igual que las que se le hacen a un futbolista cuando juega mal.